Ya que por disposición del Gobierno Nacional se ordena a todos los ciudadanos a mantenerse en aislamiento preventivo obligatorio y permanecer en casa, el Área Metropolitana de Bayupar inició la campaña Donatón Metropolitana para llevar mercados a las familias más vulnerables de la conurbación. El director de la entidad, Antonio Rafael Junieles Araujo, señaló que esta actividad, que es en conjunto con los alcaldes de los municipios de Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi y Bayupar, inició el 16 de abril y va hasta el 22 de este mes. Tenemos pensado recaudar alimentos, elementos de higiene para niños y adultos mayores, que luego serán distribuidos en los municipios que enteran nuestra área metropolitana. Este es un llamado a la solidaridad para compartir con quienes no tienen nada en crisis sanitaria, señaló Antonio Rafael Junieles Araujo. Quienes quieran contribuir a esta causa altruista pueden hacer sus donaciones contactándose a las líneas 314-803-7067 y 302-408-1299 o a través del correo electrónico dirección arroba aérea metrovalledupar.gob.co